Hola, sweeties. A lo mejor os sorprende que estamos hoy, Sonia y yo solitas, aquí. Y es porque, bueno, es un día muy importante y tenemos una noticia que daros. Rocío ha decidido irse. Y bueno, los motivos que le han llevado a tomar esta decisión son personales. Así que os pedimos todo el respeto hacia ella, igual que nosotros la respetamos. Seguimos siendo amigas y lo seguiremos siendo. Y de hecho, la apoyaremos siempre en todo lo que haga en la vida. Exactamente. Hemos decidido hacer este vídeo porque creemos que es mucho más cercano. Y aparte siempre lo hacemos así, hablando con vosotros. Cuando nos lo dijo sí que fue un golpe muy duro. Pero bueno, después de haberlo pensado un montón, hemos decidido que Sweet California tiene que continuar. Que tenemos muchas ganas, muchos sueños, muchas ilusiones y que queremos hacerlo por vosotros sobre todo. Sí, eso está clarísimo. Está clarísimo que si Sweet California sigue, es por vosotros y porque en realidad vosotros sois Sweet California. Sí. Estuvimos Alba y yo ensayando los temas del repertorio. Pero sentimos que Sweet California es un grupo en el que se necesitan armonías, un montón de bailes. Sí, baile. Necesitamos ser tres. Sí. Bueno, nosotros siempre hemos estado súper unidas junto con Rocío. Eso sigue pasando y va a seguir pasando porque somos muy amigas. Pero sí que es verdad que ahora tenemos que pensar en una persona nueva que comparta con nosotros todo lo que nos viene por delante. Y nos podemos adelantar mucho, pero bueno, ya tenemos a una persona en mente que es muy amiga nuestra y que es una artistaza. Sí, ya la veréis. Así que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de empezar con todo esto. Por eso mismo, Sweet California sigue adelante. Esto no se ha acabado. Y bueno, lo que más os pedimos ahora es vuestro apoyo, como siempre nos lo habéis dado. Desde el primer momento habéis estado ahí a tope con nosotros. Por las redes sociales sois increíbles, o sea, nos dais un amor. Así que yo creo que este es el momento en el que vamos a coger todo ese amor que nos dais siempre y vamos a luchar porque nuestro sueño siga adelante. Y a trabajar porque tenemos muchas ganas de empezar con gira, no se cancela nada, que sepáis que está todo en marcha y que dentro de nada tendréis muchas sorpresas. Os queremos mucho. Sí. Besito. Besito.